Mucha gente nos está preguntando, nos hablaban claramente, hablamos claramente de los problemas de salud que tiene el señor Biden y nos preguntaban cómo se podría quitar a un presidente, de hecho tenemos esta noticia que dice cómo quitar a un presidente de los Estados Unidos, por un lado estaría cuando haya cometido algún tipo de actividad criminal o por otro lado sería incapacidad para cumplir con los deberes presidenciales y ahí se aplicaría la famosa enmienda 25. En el caso del presidente actual, Maybach, que tiene claros problemas de salud, que vemos que no es capaz de mantener conversaciones y que pone en peligro la estabilidad de los propios Estados Unidos, bueno, descartando la actividad criminal porque en este caso no hay una actividad criminal que se le pueda acusar, pero si el señor Biden no está en condiciones físicas adecuadas se le podría quitar, ¿cuál sería el proceso? Y tú en un programa adelantaste de que los protocolos dicen que todavía no podía entrar la vicepresidencia, la señora Harris al gobierno, pero si se viera estos casos podría entrar, cuéntanos un poco y aclararnos todo esto. Bueno, hay que pensar que este escenario es absolutamente exploratorio porque en estos momentos existe mayoría en las dos cámaras por parte del Partido Demócrata. Para que esto llegara a producirse tendría que el mismo Joe Biden separarse voluntariamente del cargo o en todo caso que un grupo que es aproximadamente una tercera parte de las cámaras llegaran a la conclusión a raíz de los informes médicos que se hacen en la Casa Blanca que él no estaría apto para ejercer la presidencia. Esto no ha ocurrido, de hecho hay presiones por parte de varios sectores para que la Casa Blanca dé a conocer los reportes médicos de Joe Biden que se realizaron hace aproximadamente unas ocho semanas. Hasta el momento esa información no ha sido publicada, está en una especie de mora, pero bueno, una vez que se dé a conocer y se revise que ciertamente el presidente tenga o no capacidad para gobernar, es que se empiece este proceso. Es importante también destacar que para que se llegue a una decisión de esa naturaleza se requiere voluntad política de las partes, lo que quiere decir que exista en el Partido Demócrata una verdadera intención de sacar a Joe Biden del poder y hasta el momento esa disposición no pareciera tener lugar. Todo lo contrario, hay una especie de apoyo irrestricto de los tres bandos que se pueden visualizar en el Partido Demócrata para apoyar tanto a Joe Biden como a Kamala Harris. Hay una visión por parte de los demócratas del ala socialista de izquierda radical, así como también de los llamados establishment, para ayudar a ambos a mantener a Joe Biden en el poder. Y como te digo, por ahora eso no está previsto. Hay una gran discusión porque Joe Biden está gobernando por decreto. Cuando se gobierna por decreto y no se toma en cuenta las acciones del poder legislativo, los expertos señalan que es una dictadura. Es decir, gobernar por decreto representa justamente un gobierno autoritario. El mismo Joe Biden lo dijo en el pasado cuando se refería a los presidentes que gobernaban por decreto. No se sabe si esos decretos están ciertamente preparados por él, por su equipo o por otras personas que son consejeros y no se conocen públicamente. Pero hay una crítica muy elevada a la forma de gobernar de Joe Biden por decreto y también a una ausencia en materia de política exterior, en materia de política doméstica. Por ejemplo, las críticas en su contra han crecido debido justamente a la aguda crisis humanitaria que hay en la frontera sur y hasta el momento Joe Biden no ha ido a la frontera, no ha dado órdenes para que su vicepresidenta se haga presente. Solo hubo un comentario señalando que ella era la responsable de la política fronteriza, así como también de llevar a cabo nuevos acuerdos con los países del Triángulo Norte para poder lograr que estos inmigrantes que de manera masiva están llegando a los Estados Unidos para que se paren a través de los mismos gobiernos que habían logrado un acuerdo con el expresidente Donald Trump para evitar esa crisis que se vive hoy en día en la frontera, particularmente en el área de California y de Texas. La vicepresidenta Kamala Harris fue designada para tal actividad, pero no ha hecho presencia, Joe Biden tampoco se ha presentado a la frontera y en los últimos días se supo que el expresidente Donald Trump estaba dispuesto a ir y hasta el momento la misma Casa Blanca no se ha pronunciado. Hay también unas críticas muy fuertes en torno a cómo Biden, o si es Biden o no, el que está al mando y en la toma de decisiones. De hecho, esta semana tuvo lugar en una conferencia de prensa unas preguntas que hicieron algunos de los periodistas independientes que están cubriendo la Casa Blanca y se les señaló si era realmente Biden o el expresidente Barack Obama, el que estaba gerenciando la Casa Blanca, a lo que la secretaria de prensa del gobierno dijo que no, que ciertamente Barack Obama conversa todos los días con el presidente Biden, pero el que supuestamente toma las decisiones es Joe Biden. Esto ha hecho una aclaratoria que debería dejar claro lo que está pasando. Lo único que hizo fue incrementar el número de críticas y especulaciones al respecto. Amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Recibe un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un gran saludo para todos.